Hola amigos, les saluda Jessica Dominguez, muchas gracias a cada uno de ustedes que ya son suscriptores de este su canal. Si todavía no lo ha hecho, por favor suscríbase ya que mi equipo y yo tenemos la gran meta de llegar a 300 mil suscriptores y yo sé que ustedes nos van a ayudar a llegar ahí. Hoy quiero hablar específicamente acerca del TPS. Muchos de ustedes nos están mandando preguntas porque escucharon del anuncio por parte del Servicio de Migración y Ciudadanía. Así que ojo, toda persona que ya tiene TPS, si usted es salvadoreño, hondureño, nicaragüense, gozando de estos beneficios, hoy quiero hablar con usted acerca de tres puntos que contestarán muchas de las preguntas que ustedes nos están mandando. Primera pregunta, ¿cuándo tengo que renovar mi TPS? ¿Cuánto me va a costar la solicitud para renovar mi TPS? Y quiero contestar esta pregunta con las palabras exactas del Servicio de Migración y Ciudadanía. Y ellos nos dicen, la notificación, o sea, la decisión que se tomó, el documento que se registró con el registro federal, extiende automáticamente la validez de los documentos de autorización de empleo, el formulario I-797, notificación de acción, y el formulario I-94, registro de entrada, salida colectivamente, documentación relacionada con TPS. Las fechas de validez para los países afectados son, voy a mencionar solamente los países de habla hispana, El Salvador, Nicaragua y Honduras. La nueva fecha de vencimiento es 4 de enero del 2021. Esto quiere decir que si se extiende entonces el permiso de trabajo, ustedes no tienen que registrar una nueva solicitud, no tienen que volver a pagar una nueva cuota, así que por ahora, a menos que los tribunales decidan diferente, porque por ahora es una decisión temporal, pueden estar tranquilos. Segunda pregunta, muchos de ustedes quieren saber, ¿puedo todavía continuar solicitando la Residencia Permanente Legal si vivo en el Noveno o el Sexto Circuito? ¿Por qué nos hacen esas preguntas? Porque existen dos casos en estas jurisdicciones. En el Noveno Circuito, presten mucha atención. Personas que viven en los siguientes estados, California, Arizona, Nevada, Washington, Oregon, Alaska, Hawaii, Idaho y Montana, ustedes pertenecen al Noveno Circuito y también personas que viven en el Sexto Circuito y esos estados son Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Si ustedes viven en alguno de los estados que acabo de mencionar, existen casos que han sido decididos que dictaminan que ustedes han sido admitidos para el propósito de poder solicitar la Residencia Permanente Legal si es que tienen un familiar inmediato, como por ejemplo, un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad, un cónyuge que es ciudadano estadounidense, ustedes entonces no deben esperar a que haya un cambio con el TPS. Si ya tienen esos familiares, por favor vean a sus abogados para que ustedes puedan solicitar la Residencia Permanente Legal. Muchísimo ojo, hay otros temas que se tienen que analizar, así que es importante consultar con sus abogados. La otra pregunta que nos mandan es, ¿todavía puedo entonces pedir un permiso especial para salir y reingresar legalmente? Lo que llamamos comúnmente el Advance Parole. La respuesta es, de acuerdo a este anuncio, si usted tiene TPS, sí, todavía podrá solicitar el Advance Parole o el permiso especial. Eso no quiere decir que va a ser aprobado, pero como todo caso es único, por favor consulten con sus abogados, porque si tienen órdenes de deportación, por ejemplo, si tienen algún caso pendiente, sus abogados expertos en las leyes de migración les podrán dar el mejor camino a seguir. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes por su apoyo. Por favor, no se olviden de compartir este video con todos sus amigos y sus familiares. Y me despido agradeciendo a dos lindas personas que me escribieron estos comentarios. María Ortiz dice, hola, buenos días. Dios le bendiga. Gracias por ser nuestra voz. Gracias a usted. Mucho cariño para usted y su familia. También me dice Angie Castro. Bendiciones, doctora. Jessica Domínguez es un ángel. Bendiciones. Gracias a usted, Angie. Muchas gracias por estos lindos saludos. Gracias a cada uno de ustedes nuevamente. Que Dios los bendiga y sigamos en la lucha. Hola, amigos. ¿Cómo es posible que todavía ustedes no hayan hecho click a este botoncito tan pequeñito y tan amigo de nosotros? ¿Por qué? Porque al hacer click, este amigo que es nuestro botoncito que nos va a abrir puertas para que podamos compartir información con ustedes semanalmente acerca de todos los cambios de los que usted debe estar enterado. Así que por favor, click aquí. Así que por favor, click aquí.